... Nuestros siguientes invitados ya están aquí en el plató y vienen para hacernos una invitación. Apunten en la agenda el día 17 de marzo. Ese es el día que se va a llevar a cabo de lo que nosotros vamos a hablar aquí. Con nosotros está Clemente Mata. Clemente, bienvenido. Gracias, bienvenido. Un placer contar contigo. Igualmente, un placer. Director del coro de la Catedral y también de la Orquesta de la Catedral. Y con nosotros tenemos también a Monse Alcántara. Monse, bienvenida. Gracias. Buenos días. Hola, Amparo. En este caso a ti te presento como coordinadora de la actividad que vamos a desarrollar. Del concierto que vamos a hacer. De ese concierto. Bueno, pues contadnos cómo surge la idea de un concierto tan especial y tan peculiar como el que se va a desarrollar el próximo día 17 en la Mezquita Catedral. ¿Con quién empiezo hablando? Con Monse. El comienzo fue un sueño. No me digas. El comienzo fue un sueño. Bueno, tuve un sueño y era hacer este concierto, exactamente este concierto que se va a hacer. Y bueno, pues yo en ese momento hablé con dos personas, que eran dos personas y dos muy buenos amigos. Uno es el director del Festival Internacional de Música de Cine, David Doncel. Y otro era aquí, Don Clemente. Hablé con los dos y tanto uno como el otro dijeron que me iban a ayudar a que este sueño se hiciera realidad. Así es que Clemente cogió la batuta y desde el concierto... Nunca mejor dicho. Cogió la batuta y mira dónde estamos. Y mira dónde estamos. Casi, casi, casi a punto de celebrar el concierto. Casi. Clemente, ¿qué nos vamos a encontrar en esta cita? Bueno, pues la verdad es que va a ser una cita inolvidable, como ya bien ha dicho. Va a ser música de cine. De cine de las grandes superproducciones de toda la historia del cine y que nunca van a pasar de moda. Como son Benur, Cubo, Badi, Los Diez Mandamientos, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Entonces, como ya bien ha dicho, tuvo ese sueño y esa idea. Y hizo un proyecto y lo presentó al Cabildo de la Catedral, que cuando vio ese proyecto decía que eso lo tenemos que hacer en nuestra mezquita catedral, ofrecérselo a toda la ciudadanía. Y, como siempre, el Cabildo, que es una entrada gratuita totalmente, hasta completar aforo. Y lo que se van a encontrar es un espectáculo de luz, de sonido y de imágenes. Imagínense, pues todos los espectadores de aquí, de PTV y toda la ciudad de Córdoba, en llegar a una Semana Santa y no ver Benur en la televisión. Ahora se va a trasladar esa misma sensación de nuestra casa, de nuestra infancia, a un marco incomparable como es la mezquita catedral. En el que van a participar en esta ocasión, pues, más de 75 músicos que van a formar la orquesta de la catedral y un coro de 50 personas. Casi nada. Casi nada. Somos 130 en escenario, en donde van a haber una proyección de imágenes y la música va a ir muy ligada a lo que es la textura de la luz y la textura de las imágenes con el sonido. Creo que va a ser un concierto único. Nunca se ha hecho un concierto de este tipo. Yo creo que va a ser un telón magnífico de apertura de la Semana Santa de Córdoba. Y, por supuesto que sí, este es el primer año que la vamos a hacer, gracias, como no, al forocio del cabildo de la catedral, que cuando llegó el proyecto, pues, lo trató, lo cogió con mucho mimo. Y está poniendo mucho de su parte para que no solamente sea este año, sino, si Dios quiere, pues, podamos hacerlo. Y tener esta oferta cultural en nuestra ciudad de Córdoba, que yo siempre reivindico que Córdoba tiene un público y una gente muy preparada y que, a la altura de estos eventos, pero que hay que dárselos, ¿verdad? Quizás, Córdoba, pues, pegamos un poquito y nos metemos todos de que falta este tipo de iniciativas, ¿no? Y, sobre todo, iniciativas gratuitas, que están abiertas a toda la ciudadanía, ¿verdad? No vamos a poner la cultura a un precio para la gente, ¿por qué? Porque hay gente que, desgraciadamente, estamos saliendo de un bache, ¿verdad? Pero para eso está el cabildo. Yo siempre lo defiendo a capa y espada porque son de las muchas instituciones que hay, pero yo creo que es la principal que pone en tanto la cultura, la arquitectura, en todo a disposición. De todos los cordobeses, de todo nuestro turismo, sin coste ninguno, al contrario, para difundir la cultura de una forma gratuita para todos los cordobeses. Yo tengo que agradecer, desde luego, que, hombre, que desde el festival teníamos este deseo, yo personalmente, de que se hiciera este concierto entre las naves de Almanzor, de nuestra mezquita catedral, y es que el cabildo ha acogido el proyecto con un cariño y ha puesto todas las facilidades del mundo para que ese sueño se haga exactamente como lo teníamos en mente. Así es que, la verdad, que el Foro Ocio y el Cabildo han estado a la altura totalmente del proyecto. Y, sobre todo, invitar a toda la ciudadanía de Córdoba, que así está por un simple hecho, porque es la única vez que se ha hecho en Córdoba. Como siempre, cada vez que vengo a tu programa, muy feliz, a contar lo que estamos haciendo musicalmente en la catedral, cada vez hacemos algo nuevo, que nunca se ha hecho a lo largo de la historia. Y yo creo que la repercusión que nosotros tenemos, al ser la mezquita catedral, para mí, es el mejor monumento que hay a nivel mundial, porque es único, sino estamos haciendo cosas que no solamente tienen repercusión aquí en Córdoba, sino todo el mundo sabe que es una repercusión nacional e internacional. Ya han hecho su... estamos haciendo la publicidad y ya estamos recibiendo mensajes desde Inglaterra, Estados Unidos, Australia, interesándose por ese tipo de cosas que estamos haciendo. Y, como no, pues felicitar al Cabildo y, sobre todo, a Monse, por traer, a través del Festival of Music, este tipo de eventos y de la mano, pues, cogíos, llevar a Córdoba, no solamente aquí, sino al resto del mundo. Es un regalo, además, para todas las personas que vamos a poder disfrutar de un evento como este, porque, como bien habéis dicho, es la primera vez que se lleva a cabo. Y está muy cuidado, está todo medido al milímetro y no es fácil, porque, como has comentado, reunir a 130 profesionales del mundo de la música y conseguir que esto se lleve a cabo fácil no es. La verdad es que, bueno, llevamos más de dos meses trabajándolo. Está cuidado hasta el último detalle. Es decir, desde la primera nota que suena hasta la última, está coordinada lo que es la realización, que, hombre, que de aquí doy las gracias al equipo de mantenimiento de la Catedral de Córdoba, al equipo de comunicación, porque es un proyecto que nos hemos involucrado todos los que hacemos parte de la Mijita Catedral, que es famosa parte del Cabildo, y está cuidado todos los detalles. No va a ser largo, es un concierto que tiene una duración de unos 50 minutos, pero van a ser tan sumamente intensos. Nos vamos a quedar con ganas de más seguro, ¿eh? Para el año que viene, para el año que viene, para el año que viene. Ampliaremos la opción. Va a haber más, va a haber más. Pensado, además, para todos los públicos. Desde luego que sí, desde niños hasta adultos, porque una de las cosas que vamos, sobre todo los niños más pequeños, yo lo digo por mi hija, que se está chupando todos los ensayos, y me dice, papá, por la noche, papá, deja ya, deja ya de estudiar, ¿no? Pero no conoce las películas, pero la música le atrae muchísimo. Y cuando le pongo imágenes, dice, papá, esto es muy bonito. Yo eso lo decía a mi amigo del cole, ¿no? Y están deseando ver, porque yo le digo, es música de cine en directo, es ver como el cine en directo. Y ese atractivo, más que todo por los papás que quieren ir con sus niños, va a ser un buen tiempo, va a ser el tiempo genial, una hora, y yo creo que van a disfrutar y van a ser el primer peletaño para afrontar esta Semana Santa, como tiene que ser. Por supuesto. Vosotros imaginaros estar entre esas naves, escuchando Ben-Hur, escuchando Rey de Reyes, escuchando La Misión, películas que son clásicos del cine de oro. Y bueno, la mayoría de las generaciones conocen todas esas películas, pero el hecho de que vayan niños, de que vayan gente joven... Y sobre todo la banda sonora. Las bandas sonoras, generalmente. O sea, la música que iba a interpretar Clemente y el coro y la orquesta de la catedral, o sea, es que cuando cerremos los ojos, que vamos a tener las imágenes, nos van a venir todas las imágenes de esa música, ¿no? Va a ser majestuoso. Una experiencia única, una experiencia única. Efectivamente, con eso me quedo, con que es una experiencia que hay que vivir. Muchísimas gracias, Monse, por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer y gracias, Clemente, a ti también, por la invitación. Gracias. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra ese día 17. Gracias, de verdad, por estar con nosotros.